Un intercambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido, seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Soy Celia Carlini, dice nuestra invitada de hoy, tengo 63 años, mi familia directa está compuesta por 4 hijos y 6 nietos biológicos y una del corazón. Vivo en General Las Heras, pero tengo mi corazón en Tandil. Soy profesora de geografía y acompañante terapéutico. Practico la ecología, soy ambientalista, amo compartir el tiempo con mis seres queridos y lo primero es la familia. Hola Celia, querida. Hola Alfredo, muy buenos días a toda la audiencia. Bienvenida, qué lindo tenerte aquí. Bueno, gracias por la invitación y a mí también me gusta estar acá. Vos sabés que cuando voy a las heras y veo así de lejos de un sombrero, digo, esta Celia. Soy lucidora de sombreros. Me gusta usar sombreros. ¿Por qué? Porque los usé siempre... No, 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 precisamente lo estético no es lo mío. ¿Qué? Me resultan cómodos, me producen una sombra que necesito para ver mejor, dado que no tengo, o tengo cejas y pestañas pero muy claritas, muy blancas, y eso me produce la refracción de la luz, un problema para ver. ¿Qué explicación tiene? Sí, sí. Uso gorritas también cuando manejo, hago viajes largos, uso gorritas por el mismo motivo, y bueno, es una forma de cuidar la vista. ¿Por qué decís lo estético no es lo mío? Porque nunca me... me tuvo preocupada del tema estético. Pero te hablo de lo estético personal. En lo personal. Pero uno ve, pero uno lo estético lo contempla. En lo demás, soy sumamente crítica con respecto a eso. ¿Por qué sos tan crítica de todo? Porque me gusta mucho el arte, entonces... Pero sos crítica, te quejas de todo. En Facebook te quejas de todo. No, no sé si es quejar, es contar la realidad de lo que yo siento, ¿eh? Tu verdad, digamos. No sé si es mi verdad, es lo que yo pienso, lo que yo siento, por ahí, molesta. Y por eso parece... a veces se enojo o a veces cae mal. ¿Se nota que molesta? Sí, me lo hacen saber. ¿Pero vos qué? ¿Te vas a ser intendente, candidata? No, no, no. Nunca quise ni siquiera ser concejal, porque tengo una forma de ser muy particular y siempre dije que no pensaba aflojar el tirón y vamos a terminar mal. No soy de consensuar donde creo que la cosa no va como tiene que ser. ¿No sos de consensuar donde vos creés que la cosa no tiene que ser? ¿Y vos creés que así los argentinos tenemos destino? No sé, no sé, pero bueno. Me resulta muy difícil transar con lo que no es correcto y con lo que no es... ¿Lo que para vos no es correcto? Bueno, lo que para mí no es correcto. Muy bien, sí, sí. Cuando me equivoco, cuando me hacen ver otra cosa, cambio de opinión, ¿eh? No soy cerrada de... Si vos me decís algo, seguir diciendo que no. Sí tenés razón. ¿No te cuesta eso? No, 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 para nada. Ni pedir perdón, ni cambiar el rumbo, pero también. Celia, querida, ¿hablame de tu trayecto de la vida? Bueno, me crié en el campo, desde chica hasta que empecé la secundaria, que me fui a vivir al pueblo. Estudié en una escuela rural, por eso las escuelas rurales me tienen enamorada. En la 10, Mariano Moreno de General Las Heras. ¿De dónde estás? Viví toda mi vida en General Las Heras. Yendo por el camino real, viniendo para el lado de Cañuelas, va, viniendo, no, yendo para el lado de Cañuelas. Hay una escuela ahí. Ahí hay una escuelita. En ese momento éramos muchísimos alumnos. Después del asfalto ese que va. Después del asfalto de La Pedralla, exactamente. Una curva, otra curva así, ahí por ahí está. Y bueno, ahí hemos ido a pie, a caballo, en auto, en tractor, en lo que viniera, a la escuela, todos los días. Un solo año intentamos incursionar en una escuela urbana, pero a mí me duró muy poco, porque yo soy zurda, y en esa época no se podía escribir con la mano izquierda. Y tuve la mala suerte de que faltó mi maestra, me repartieron y fui a parar al salón de la directora, que era un poquito autoritaria, y me amenazó con atarme la mano si yo escribía con la mano izquierda. Es como a mí que me dijeron, bueno, Alfredito, vos no sabés dibujar ni con la derecha ni con la izquierda, entonces te vamos a enseñar a dibujar con la derecha. Me provocó una cosa que no me la olvido nunca más. Yo nunca más me olvido ese hecho, porque me marcó, siendo docente cada vez que entro a un salón, y conozco alumnos, lo primero que miro es quién es zurdo, para que te dé una idea cómo me marcó. Pero bueno, ese autoritarismo a mí me hizo muy mal, y por suerte mi mamá me escuchó, y volví al campo, a la escuela rural, por eso adoro las escuelas rurales. Después San Luis Gonzaga, ¿cuándo estaba incipiente, digamos? Y después secundaria en el San Luis Gonzaga, porque era la única secundaria que había, o sea, no tenemos otra posibilidad, y estudié ahí. Década del 70. Exactamente. Por ahí es donde nos conocimos. Por ahí es donde nos conocimos, en Interac, ¿sí? Por unas reuniones de Interac. Sí, sí. Y bueno, siempre estuve tratando de participar de todo lo que más pudiera, que yo creo que es una forma de hacer algo para mejorar lo que hay que mejorar. Es decir, algo con alguien hablábamos estos días, lo que está al alcance de la mano, hacerlo de la mejor manera posible, y eso es lo que podemos hacer. Exactamente. Lo que se puede hacer. ¿Me contás de tus hijos? Cuatro hijos. Bueno, tengo cuatro hijos. Seis nietos y uno del corazón. Florencia, que es la mayor, tiene 41 años, tiene dos hijos, Lautaro y Lola, que son hermosos, tienen 15 y 12, y después Franco, tiene dos nenes. ¿Qué edad tiene Franco? Franco tiene 36. Y tiene dos nenes, Lázaro de seis y Amparo, que es un terremoto de esos que nunca había en mi vida. Siempre digo que tuve muchos nenes a la vista, pero muchísimos, y nunca un terremoto como Amparo, que es terrible, no de mala, eh, de inquieta, de inquieta, de hacer de todo lo que no hizo nadie, ella lo hace. Amparo tiene dos, va a sala maternal. Después, Elisa, tiene Ernestina, que tiene siete años. ¿La edad de Elisa? La edad de Elisa, 31, está por cumplir. Y Jerónimo, que tiene 34, que me lo salté porque es el último que tuvo hijos, tuvo una nena el mes pasado, el 20. Tu línea de descripción viene por el lado de los nietos. Los nietos que son mi actual pasión. Como mamá, por ahí no les pude dedicar todo el tiempo que yo hubiera querido, aunque traté de hacer cosas que me lo permitieran. Bueno, viste, uno hace lo que puede. Uno hace lo que puede, a veces lo hace mal. Bueno, bueno. Ahora uno le ve y escucha y dice, qué mal quise esto, pero bueno, ya lo hice. Y trata de remediarlo por ahí con el tema de los nietos. Pero bueno, dedicarle a mis nietos y darle a mis nietos lo que no he podido darle y dedicarle a mis hijos, es una forma de sanar un poco esa asignatura que las mamás que criamos solas a los hijos tenemos. Claro, no es un dato menor el que me estás dando. Tenemos, claro, no es un dato menor. Yo crié sola a mis cuatro hijos en todo sentido. Lamentablemente, no solo en el económico. Siempre digo lo mismo. Por ahí lo económico uno lo puede cubrir. Lo que no puede cubrir es lo afectivo como mamá. Pero bueno, ahí estamos. ¿Y tus nietos? Mis nietos son amorosos. Si ya lo tiraste, pero... Son amorosos. Lautaro, que es el mayor, está estudiando en la escuela técnica. Siempre dijo que va a ser arquitecto, sigue sosteniendo lo mismo. Siempre dijo que se iba a hacer la casita de él arriba de la de los papás, para vivir cerca. Pero bueno, yo eso mucho no lo creo porque mis dos hijos varones se peleaban cuando eran chicos, se peleaban diciendo que... Sí, yo me las llevo a mi casa. No, yo me las llevo, no, yo me las llevo. Y ahora es como que no los estaría viendo mucho, desde que tienen su propia familia, no los estaría viendo mucho, y menos viviendo con ellos. Pero bueno, ahí estamos. Me gustaría, eso es una asignatura que tengo, si me escuchan, que la sepan. Me gustaría verlos todos los días, a mis hijos. Y no puedo. No puedo porque ellos tienen sus casas, sus vidas, sus ocupaciones. Y un llamadito telefónico. Ah, sí, eso sí, por supuesto. Pero me encantaría verlos. Extraño eso de cuando eran chicos, todos los días. El todos los días. Sigamos con tus nietos. Bueno, Lautaro ama estudiar. ¿El mayor? El mayor ama estudiar. El que quiere ser, que se hace la casa. Quiere ser arquitecto. ¿Quiere ser arquitecto? ¿Qué edad tiene? 15. 15. Escuela técnica, dijiste. Está en la escuela técnica. Lola está en primer año, no le gusta para nada la escuela. No le gusta estudiar. Nada la atrapa hasta ahora. Le encantan los deportes. Le tira lo físico a ella. Todo lo contrario con Lautaro. Le encanta jugar al hockey, al tenis. Bueno, hay un montón de cuestiones que le gustan. Lola es muy dulce, muy, muy dulce. Después, Lázaro, que es el mayor de Franco, está en primer grado. Es muy igual físicamente a Franco, pero muy igual. Tanto que nos impresiona a todos, porque es como volver a tener a Franco chiquito. Y, bueno, va a primer grado, a la escuela 1, en Las Heras. Y, entonces, es rebelde con la cuestión de la escuela porque no le gusta. No le gusta la escuela. Pero yo entiendo también el contexto de la pandemia hizo mucho para que a los chicos la escuela no les esté resultando agradable. Para el que ya había ido a la escuela, es un volver, me parece, es un volver a lo que conocían. Pero el que transitó su último año de jardín, que es el que lo acerca a la escuela, y no lo hizo en el jardín, entrar a la escuela fue terrible. Ernestina transitó el primer año en pandemia, el primer grado, año grado, en pandemia. Imagínate que todos tenemos alguna escuela emocional o psicológica de la pandemia, así que los chicos no son ajenos a esta realidad. Claro. Entonces, por ahí creo que tiene mucho que ver eso. Porque es general, es muy generalizado esto de que no quieran estar en la escuela. Creo que el contexto de encierro, por ahí, de estar con gente que no se conoce porque nunca se vieron, en definitiva, tiene mucho que ver. Pero bueno, Lázaro Pobre está sufriendo la escuela. No así Ernestina, que Ernestina va a una escuela de doble jornada. Ayer la acera hace en Hornos, saliendo para el lado de Marcos Paz. ¿Está grande esa escuela? Esa escuela es grande, es una escuela muy linda. ¿Es una escuela rural que... Es una escuela rural, pero que tiene la modalidad de arte, entonces, tiene... ¿No es primaria o si es primaria? Es primaria, es primaria, no, no, es primaria solamente. Ah, primaria doble escolaridad. Pero tiene la modalidad de arte con doble escolaridad. ¿Qué tipo de escuela? ¿No es una escuela primaria común, digamos? Sí, es una escuela primaria común que tiene su carga horaria común y el resto de las horas tienen todas materias inclinadas hacia el arte. Tienen folclore, tienen baile... Pero no hay muchas escuelas o si hay muchas escuelas así. No. No, no hay muchas escuelas así. Entonces, es una escuela experimental o... Bueno... No sabría decirte porque la primaria no es mi... Me ha llamado con la atención cuando he pasado últimamente por esa escuela, este... Temprano, un par de veces en julio, el movimiento que hay desde temprano... Muchísima gente. No es la imagen que tenía de la escuela primaria que había allí. Tiene más de 100 alumnos la escuela. Pero ya te digo, lo que tiene de lindo es que en cada curso aprenden un instrumento o baile o circo. Tienen un montón de variedades muy lindas. Bueno, y a Ernestina sí le gusta la escuela. Le pesa el tema de la carga horaria. Pero ya te digo, para mí es por esto de la falta de ejercicio por la pandemia. Que nos costó, como vos decís, a los adultos, porque los docentes adultos que durante la pandemia tuvieron... Tuvieron, digo, porque yo no estoy en ejercicio, no estoy dando clases. Yo estoy con cambio de funciones, o sea, con tarea administrativa. Pero lo he visto que tener que ayornarse con el tema de la computación para dar clase a distancia no fue fácil para el adulto tampoco. Y ahora, revertir ese tipo de trabajo a volver a dar clase común tampoco es fácil, porque era mucho más fácil trabajar a distancia. Una vez que aprendiste, ¿no? No es fácil. No es para cualquiera tampoco. ¿Me quedás en tu cuarto, nieto? Bueno, Lázaro va a primer grado, Amparo va a jardín maternal. Ahí es como que la están tratando de amansar un poco. Amparito es terrible. ¿Una celia chiquita? No, yo era remancita, Alfredo. Yo era muy mansita. Ponele. No, de chiquita era mansita. Después me fui. Ah. La vida me hizo así. Amparito es un terremoto. Es una nena que todavía no caminaba y se llevaba arrastrando las sillas al lugar donde quería subir y se subía. Y entonces la encontraba arriba de una mesa, arriba de la mesada, colgaba, trepaba los muebles como si fueran escaleras y no caminaba. Qué bárbaro. Era terrible. Y sigue siendo así, así que es como que no la podés dejar de... Pero cuando se entretiene jugando... ¿Y tenés sesiones de nietos así que vienen todos o...? Sí, porque todo el tiempo estoy buscando excusas para verlos o llevarlos y traerlos... Si, no hace mucho hablar, sí, porque me fui de viaje o voy de viaje o voy llevando... Siempre. Siempre busco la excusa para estar con ellos. ¿Y quién me falta? Me perdí ya. No, porque están Amparo, Ernestine. Bueno, y la chiquitita que nace ahora, María Paula, que tiene 20 días recién. Ayer la llevamos al control pediátrico. Por eso yo, con el tema de llevar y traer, estoy metida en todo, que es lo que yo quiero. Bien. Es mi forma de verlos. ¿Y tu nieta del corazón? Mi nieta del corazón es Pilar, que es de acá de Navarro. Pilar Salas, que es una nena que es hija de un exnovio de mi hija menor. Ajá. La conozco desde que tiene... Bueno, no es más la novio de tu hija. No, no es más. Bueno, entonces ya está. Pero Pilar, cuando yo la conocí, tenía casi tres años, y ahora tiene 16, y siempre fue mi nieta. Qué lindo. Siempre. Vos también tenés una buena cantidad de hermanos. Sí, somos cinco en total. Olner Eduardo, que vivió acá en Navarro mucho tiempo, estuvo casado con Teresita Maguire. Después sigo yo, después viene María Marta Micaela, casada con Raúl Romano, de allá de las Heras, después María Rita, que está casada con Gustavo Ledri, y por último, el más chiquito, Guillermo Juan, que está casado con Dorita Caro. El más chiquito tiene seis años de diferencia conmigo. Por lo tanto, soy bastante mamá de él. Ajá. Y él es bastante mi hijo también. ¿Usted es de apellido paterno y materno histórico de las Heras? Sí. Carlini, los Carlini de las Heras, eran dos hermanos, así que imagina. Don Juan Mateo, que era mi abuelo, era el dueño del almacén, que tuvo doce hijos nada más, así que imagínate que tengo parientes por todos lados, y por parte de mamá soy cambiazo. Sí, así que tengo otra familia también. También numerosa. Numerosa y conocida de las Heras. ¿Y tenés mucho vínculo con Navarro? Tengo mucho vínculo con Navarro porque es como la ciudad que yo siempre miro y que me gustaría tener, y no tengo. Ah, mirá. Y siempre digo, en Navarro se quejan de Navarro, tendrían que estar un poquito en las Heras y no se quejarían tanto. ¿Y qué dice el intendente de todo esto cuando vos decís esto? No sé, porque no creo que se entere de lo que yo digo, pero en Navarro, siempre digo lo mismo, está tan cerca de las Heras y nosotros estamos tan lejos de Navarro. ¿Cómo es eso? De cómo es la ciudad de Navarro, del progreso que siempre tiene la ciudad de Navarro, el movimiento, los cambios. Cada vez que vengo, que no es poco, ahora, bueno, a partir de la pandemia he dejado de venir por una cuestión obvia, pero cada vez que vengo encuentro, veo cosas nuevas y eso me marca la gran diferencia. ¿Sí? Les puedo decir, desde asfaltos que acá se han hecho, los barrios, las casas, empresas, edificios, muchas cosas se hacen en Navarro. Pero ustedes tienen, por ejemplo, un parque industrial buenísimo. Privado. Ah, es privado. El parque industrial de las Heras es privado, no es municipal. Pero bueno, justo agarraste para el lado, que menos veo de Navarro, te voy a decir, el tema de la industria, es el que menos veo porque es como que no me da el tiempo para ver eso. ¿Y qué más te gusta de Navarro? Pero lo que más añoro y casi hasta envidio muchísimo de Navarro es el hospital, del que muchos acá también critican y no saben lo que es no tener hospital. ¿Ustedes no tienen? Nosotros no tenemos hospital. Nosotros tenemos un hermoso edificio que cuando vos necesitás atención, que no es mi caso ni va a ser el tuyo, porque como siempre digo, tenemos la suerte de subirnos a un auto y salir para otro lado, y una obra social. Pero hay gente que no. Y así pasan las cosas que pasan. Tristísimas, lamentables. No hay semana que por ahí no veas que pase algo malo con el hospital de las Heras. Y eso es muy triste por la gente que... Es histórico, por lo menos lo que se escucha es histórico ese tema. Sí, es histórico. Aún habiendo tenía un intendente médico. Mirá... O no. No sé a quién te referís con el médico. Y no era médico uno de los intendentes, después de Caló, allá por el... Ah, Juan González, estuvo cuatro años, sí, de intendente. Pero bueno, cuando la... Hay algo muy simple y muy lamentable. Cuando la oposición es destructiva, quien esté en el gobierno nunca va a poder hacer nada. ¿Pero vos sos de la oposición en la Serra siempre? Me refiero al intendente que vos nombraste. Ah, porque se matan entre ellos. No pudo hacer absolutamente nada de lo que hubiera querido hacer. Bueno, Celia, ¿qué camino te gustaría andar en la charla que yo no te llevé? ¿Algo que hubieras querido decir o lo que quieras decir? No sé. Por ejemplo, ¿a qué dedico mi tiempo? Estoy todo el tiempo haciendo cosas... Me quedo del ambientalismo también. Exacto, te iba a hablar de eso. Tengo un micro en la radio, justo los días miércoles. Así que acá me voy para mi micro, que es de Medio Ambiente. Radio Ruta 40. Ruta Grillo. Yo quería ir un miércoles y no he ido nunca. Exacto. Muy bien. Ahí tengo un micro que se llama Impacto Ambiental, porque si bien soy profesora de Geografía y estudié eso, mucho antes y mucho tiempo después, y lo seguiría siendo estudios sobre Ambiente y Ecología. Es el tema que más me apasiona. Siempre recuerdo que antes de las redes, y cuando mi papá empezó con la idea de formar una asociación, que finalmente fue ANA, Asociación Navarro Ambiental, yo te llamé a vos para que, para iniciar los primeros pasos. Así que vos, o sea, ¿quién tiene claro esto y no de ahora? No, no, no. Desde chica que me preparo para ese tema. Y en este concepto de hacer lo que está al alcance de la mano, ¿qué le dirías al vecino? ¿Cómo cuidamos el ambiente? Primero, primero que hay que informarse, y el problema del ambiente es un problema de educación. Ayer una gente casualmente decía, quiero ir a hablar a la radio porque no puedo creer que con estos días de viento uno está por la laguna, no sé, y las bolsas vuelan, pero no acusando al gobierno, no imputándole algo al gobierno, sino a los ciudadanos mismos. Bueno, tiene que ir de la mano. La educación del ciudadano y la acción del ciudadano con la gestión del gobierno. Porque, por ejemplo, yo que soy ecologista y que discrimino los residuos en mi casa, si yo sacara en este momento, en general Las Heras, los residuos discriminados, terminarían todos en el mismo camión, en el SEAMS. No, pero nosotros hace años ya que lo hacemos. ¿Navarro qué hace? Así me muero de envidia, a ver. Bueno, nosotros tenemos días verdes, lunes y martes. Bueno, depende de la zona, pero en acá, lunes y martes, sacás la bolsa verde con lo seco, digamos, y el resto de los días con la bolsa negra. Igual ya lo sabía. Ah, y entonces para qué me lo preguntaba. Para que veas por qué digo que estamos tan lejos. Ajá, bien. ¿Sí? Por qué estamos tan lejos. Y estamos tan... Es una buena práctica, creo que... Y se nota mucho en los chicos. Los chicos traen esa... Por suerte, ¿no? Traen ese chip. Aunque sea, yo digo, empezar por lo orgánico y lo inorgánico. Supongo. Es que les llamamos húmedo y seco, pero es así. Exactamente. Hay muchas formas de discriminar los residuos para la gente que no entiende y se cree que es tan difícil. El ejemplo que siempre pongo es la yerba. Vos tirás la yerba en la tierra y a los tres días esa yerba no está más. Eso mismo se puede practicar con todos los residuos orgánicos. Hay que reutilizar. Hay que reducir, ¿sí? Y entonces pongo una bolsa de... Yo no pongo una bolsa de aire en el tiro a la tierra, entonces. No, ¿cómo la bolsa de aire? Estoy dormiendo. Me estás cargando. Claro, porque sería una contradicción. Bueno, y mi otra pasión son los animales. Plantas y animales. ¿Cuántos perros tenés? Ocho. ¡Ocho! Estamos todos. Eso es lo del menos. No, tengo muchas clases de animales y me gustan todos. ¿Y cómo hacías para unos ocho perros? Tengo cuatro en la casa y cuatro en la quinta. Cada uno cumple su función. Y somos todos felices. Es que los destruye. Es el perrito, gobo, perrito uno. No, son perros educados. Yo no duermo... Por ejemplo, mis perros no suben a la cama. Obvio. O sea, no me gusta humanizar los animales. El perro es perro. Y sigue siendo perro. Pero con cariño. ¿Y otros animales tenés también aparte de los ocho perros? Bueno, en la quinta tengo animales de granja. ¿Sí? Terneros y terneritas. Gansos, gallinas, conejos. ¿Ese es un zoológico? Alguna vez he recibido visitas escolares. Claro, claro. Y en casa tengo, por ejemplo, cobayos peruanos, que los tengo cada uno en sus jaulitas, como corresponde, con sus camitas. Peces. ¿Cómo haces para distribuir el tiempo? Todo el día. Yo me ocupo de eso. Es mi pasión. Es mi divertimento. Lo que me ata a no poder irme, por ejemplo, de viaje, es lo que hace que yo todos los días esté de viaje. Haciendo lo que me gusta. ¿Y por qué Tandil? Me enamoré de Tandil. Hace muchos años que empecé a ir a Tandil. Hasta me compré un terreno porque mi idea era irme a vivir a Tandil. Hace 10 años estaba en eso. Pero bueno, mi hija mayor empezó mamá y los nenes y mamá. Y yo decía, pero nos vemos los fines de semana. Y bueno, es como que me ató. Así que me quedan las ceras, pero siempre que puedo vuelvo a Tandil. Muy bien. Enzo. Tengo un mensajito para la invitada que dice, quería mandarle un beso grande a Celia. Hermosa persona, un corazón con patas, dice Cintia Sábalo. Ay, Cintia. Un amor de persona que vive acá en Navarro. Una maravillosa persona. ¿Me harías una pregunta vos a mí? ¿En este momento? Sí, en este momento. Sobre... A ver, sí te voy a hacer una pregunta. Ahí envaló, mirá. ¿Eh? Envaló, digo. No, 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 porque es de política la pregunta. Sí, es de política. Cuando hablas en la radio y sos crítico de la situación actual, ¿te pesa después en el resto del día? No. ¿Cuando salís, alguien te increpa o te dice algo? No, no. Sé que por ahí me miran, pero no me dicen nada. Yo me doy cuenta por ahí en las miradas lo que me quieren decir, pero no me lo dicen. Así que... No te importa. No. Bien. Y otra. No me importa porque yo... No me importa. Está bien, pero no me importa. Te voy a decir por qué no me importa. Porque yo estoy dispuesto a debatir estas cuestiones. Entonces, el otro día, este, alguien me hablaba puntualmente de los intolerantes, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué son los intolerantes? O me vas a decir que Cristina es tolerante. Bueno, camino abierto para debatir. Yo no tengo ningún problema en defender mis opiniones con argumentos. Así que no, no, en general no. Repito, noto miradas, noto a veces vacíos, pero no me importan. A mí tampoco me pesa. Hay gente a la que no saludo yo y no me saluda y no me pesa para nada. Yo no saludo a nadie. Bueno, ¿y nunca te enojas? Sí, me enojo mucho. ¿Te enojas? Con la política, eso. ¿Con cualquier cosa? Sí, me enojo. Porque siempre parece que estás... No, 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 me enojo, me enojo. Me enojo mucho y cuando me enojo, me enojo. Feo. Bien. Lo que pasa es que en esto de la actividad que tenemos nosotros, otro de la foto, de la sonrisa, que bueno, es algo de buena onda, es lo que parece, pero acá pueden dar fe que me enojo. Y me enojo mucho en una nota cuando detecto que, si hablamos de la política, me quieren, me mienten o me quieren dar una vueltita más. Sí, te quieren enroscar. Me quieren enroscar, eso me pone muy nervioso. Entonces, es lo que me dicen algunos, me pongo agudo. Pongo filoso. Sí. Es decir, empiezo como diciendo, viste, si no toquen, me mienten o que no tiene sustento lo que dicen, empiezo como a moverlo así al personaje para que caigan las monedas que pueda tener en el bolsillo, que generalmente no tienen. Bueno, a mí me pasa eso en el Consejo Deliberante, porque una de las cosas que suelo hacer es ir a sesiones. Fíjate que... En el Consejo Deliberante, y no tolero, no soporto ver como la gente que fue elegida por el pueblo, no hace nada por el pueblo. Fíjate que anoche hubo Consejo Deliberante acá, 17 temas, y en el tema 2, que era un dictamen de un pedido de informes, que debió haberse trabajado fuertemente en la comisión y que solo debió haber sido votado en la sesión, estuvieron hablando una hora y pico, casi un montón de concejales por una cosa, por la otra, todo para la Cámara, para... No saben el daño que se hacen. Claro. No saben el daño que se hacen. Claro, pero acá lo muestran. Otra cosa que también envidie, que ustedes televisaban las sesiones. Allá no. Pero bueno, son cuestiones que... ¿Es el municipio que le paguen a resolver? No, es que no tenían la intención. Volver a una sesión presencial fue muy difícil allá. Bueno, y esa es la otra cuestión que no hablamos. Soy radical. Ajá. Actualmente vicepresidente del comité. Uy, es bravo. Y cometieron el error. Hoy se cerró la lista. Ah, hoy tienen internos. Futura presidente. ¿Futura presidenta? Así que... Ah, y qué... ¿A quién apoyan el orden provincial ustedes? Tenemos que... ¿De qué línea son? Porque está Manes, está Abad, está... Mira, nosotros estamos con Abad, estábamos mirando a Manes y eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo Manes va a salir a la cancha? Como si fuera Messi para ser presidente en la primera de cambio. Eso es una ingenuidad total. Terrible, terrible. Sí, sí. Es que es así. Es como no tener un candidato y poner de candidato al primero que tenemos a mano. Bueno, entonces... Si bien el perfil... A ver, el perfil del gobernante que se busca es que no sea político, porque la gente está podrida del político. Pero si no es político, tampoco... Tiene que traer un programa. Tiene que tener una formación. Así que vos serías la compañera de ruta de Nelson Morra en Navarro, porque ese grupo está apoyando a Abad. Vamos a ver. Tenemos que verlo. ¿Y tiene interno o no? No, no, no. Va todos por ahí. Armamos un... El radicalismo nunca fue fuerte en las helas. Nunca fue gobierno, de hecho. No. No, no. Ni siquiera cuando ganó Alfonsín. Ganaron a los conservadores. Sí, una junta vecinal. Era una junta vecinal. ¿Cómo se llamaba el intendente? Coco Trotti. Trotti. Coco Trotti fue el intendente. Que era muy bueno, pero bueno. Bueno, muy bueno. Pero bueno. Y las buenas personas sabemos que a veces no pueden lograr, cuando son gobierno, lo que debería ser. ¿A quién vas a proponer para este espacio, Celia? Mirá, es que yo no sé, no conozco la trayectoria de todos los que han pasado como para saber quién. A mí me gustaría proponer a alguien de las heras que visita mucho Navarro y que está haciendo algo muy lindo y que me gustaría que se conozca. Bien. No sé si va a aceptar, por supuesto. Bueno, esa es otra historia. Yo propongo a Leonardo Aon, que es un biólogo de las heras. Actualmente trabaja como director del CIE de las heras, pero dedica su tiempo a fotografiar la fauna bonaerense. Así que viene mucho acá en la laguna. Viene muchísimo a Navarro y si lo buscan en Instagram van a ver un poco de las cosas hermosas que hace. Porque nosotros queremos, esto ya lo he dicho otra vez, nosotros tenemos la intención de que esto se regionalice. Entonces está bueno que sea gente de la acera, gente de Lobo, gente de Roque Pérez, que vaya sumándose. Sí, que en definitiva esté relacionada también con Navarro. Bueno. Traer una persona que hable de algo que... Ya le metió el bocadillo innecesario. Bueno, Celia, querida, todo mi cariño más genuino de toda la vida. Nos conocimos cuando teníamos 10, no, 15 años. 15. Cosa que me encanta haber podido sostener esta amistad durante tanto tiempo. Gracias a vos, no a mí. ¿Viste que buena que soy? Sí, rey. Y esta es tu casa siempre. Me quedo. No te va a costar mucho. Para nada. Bueno, Celia, gracias. Bueno, quiero enviar un saludo muy grande a la gente de Navarro, a toda la que conozco, que es mucha. Pero especialmente a Pilar, que la amo. Ay, qué lindo. La amo. A Cintia Zavalo, que la adoro. Y a Marita Brescia, que fue, para mí, una pata muy importante para esta relación que tengo con Pilar. Bueno, gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Saludos a la gente de la radio Ruta 40. Un abrazo especial a Grillo. Muy bien, gracias. Ya vamos a ir un miércoles. Cuando me banque Enzo... Me banca siempre, pero viste, todo el tiempo le estoy pidiendo, entonces una semanita medio tranquilo y un miércoles... Muy bien. Fabio, ¿cómo está? Fabio, bien. Ah, también hacemos un programita. En Radio San Gabriel. En Radio San Gabriel también hacemos un programa que se llama Otra Mirada, que tiene que ver con nuestro pueblo. A Cammito lo tenemos en la lista, para invitarlo. Carlos tiene una parte, sí, sí, que es la de efemérides locales y... Me encantan esas patichitas que publica todos los días. Hermoso. Es muy ocurrente y muy punzante. También es radical. Para mí que es radical. No, no, usted es radical. Sí fue presidente del partido. Y ya tuvimos un almuerzo con... Fue el candidato que perdió con Coco Trotti, cuando Alfonso... Ah, mirá. Eso no sabía. Ajá. Y ya en una charla que tuvimos en La Protegida, no hace mucho, pero qué bueno es sentarse con gente de otro palo y poder conversar. Por supuesto. Gracias, Celia. Gracias a ustedes. Celia Carlini, la protagonista de la mañana, mi amiga de tantos años. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio. 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR la radio. Y ya en Instagram, Facebook y Twitter como NBR la radio.